El único punto del amor El único punto del amor La banana de Dios La banana, la banana La banana del amor La banana, la banana La banana de Dios La banana de Dios La banana de Dios ¡Gracias! 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 Si nos estamos queriendo tú y yo Que le importe su amigo mío ¡Ay! Si nos estamos queriendo tú y yo Que le importe su amigo mío ¡Gracias! 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 A todo el que te dice mi amor como este Deber Dios demandarle pronto la muerte Dios no debía aceptarle su santo seno Deberá el celo al día pronto a que lo que vive Y aunque me dé la cantidad En el selvo del infierno Estos lenguáticos piernas Ninguno tiene que ver Pues no quieren conferencia Que nadie no les conviene Porque siempre se mantiene Con el mundo valorado Si nos estamos queriendo Si nos estamos queriendo tú y yo ¡Ay! Que nadie importa eso a ninguno Si nos estamos queriendo Nos estamos adorando Que nadie importa eso a ninguno Si nos estamos queriendo Nos estamos adorando Que nadie importa eso a ninguno 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 Si nos estamos queriendo Que nadie importa eso a ninguno 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 Que nadie importa eso a ninguno